El grupo Jacket Power es una empresa importadora, la cual distribuye las mejores marcas del mundo de paneles solares, inversores, baterías de litio y estructuras en toda la República Dominicana. Con más de 30 años de experiencia en el mercado de la energía solar, es una empresa con ingeniería propia. Se complace en invitar a empresas y a instaladores del área al training de inversores de la marca Fox S, el cual contará con expositores de alta calificación. Este training aportará conocimientos en la más avanzada tecnología en conexiones y vidas y a la red. El evento se realizará este lunes 28 de agosto en el Salón La Mancha del Hotel Barceló en Santo Domingo, en horario de 2 a 6 p.m., con refrigerio de cortesía. Para mayor información llamar a nuestros teléfonos 829-839-3333 o 829-504-2222 o enviar un correo a oficina arroba jacketpower.com. Será un aporte importante para el avance en sus proyectos. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos.